En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, en mis años de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor, son recuerdos de mi alma, una tarde partí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan, adiós, borinquen querida, adiós, mi diosa del mar, me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Música 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 Música